Todo el día está enojado, se la pasa criticando Que estoy flaca, que estoy loca y que fumo todo el día Se aprovecha porque sabe que lo amo y que no habrá otro hombre en mi vida Pero me voy a cansar de que me trate tan mal El que se cree que es un rey, que no lo puedo dejar Pero me voy a marchar y le voy a demostrar Que puedo vivir sin él El Rey de la Noche Todo el día está enojado, se la pasa criticando Que estoy flaca, que estoy loca y que fumo todo el día Se aprovecha porque sabe que lo amo y que no habrá otro hombre en mi vida Pero me voy a cansar de que me trate tan mal El que se cree que es un rey, que no lo puedo dejar Pero me voy a marchar y le voy a demostrar Que puedo vivir sin él Que puedo vivir sin él Pero me voy a marchar y le voy a demostrar Que puedo vivir sin él Sin él